He perdido un amor Extra de su presencia Y si alguien le avisó Dígale que yo La sigo quería Y una vez más Juan Canico Y su sonido galáctico Y como pasa El pitufo Allá en los ángeles, California Te recuerdo Por donde quiera que voy Yo me acuerdo Y si alguien le avisó Dígale que yo La sigo quería Y como goza Bernardo Moreno Sonido Cañabra Y DJ Caño Mix Dígale que yo Dígale que yo